Muy buenas a todos, seguro que estos días estáis viendo por las redes que antes de terminar este 2020, en concreto el 21 de diciembre, podremos ver en el cielo la estrella de Navidad. Sí, sé que lo que acabo de decir suena un poquito raro, así que vamos a ver qué hay de cierto en esto y os voy a contar si se está a punto de producir alguna profecía o si hay algo oculto que no quieran que sepamos, así que poneros cómodos. En el cielo podemos encontrar muchas cosas, aparte de las nubes que a mí me encantan y que me llenan el segmento del tiempo, hay otros objetos, por ejemplo, el tal Sol y la Luna, que seguro que habéis visto más de una vez. Pues bien, cuando se hace de noche, a veces al lado de la Luna hay unos puntitos, esos son las estrellas, y de esos puntos os quiero hablar, porque de hecho no todos son estrellas, a veces hay planetas, galaxias, estrellas supermasivas, todo, agujeros negros que no podemos ver, así que eso lo dejo para otro día, me centraré en alguno de esos puntitos que podéis ver en el cielo cuando se hace de noche. Si se mueve muy deprisa, o es Superman, o es un avión, o la Estación Espacial Internacional, o un satélite de Elon Musk, puede ser cualquiera de esas cosas, también una estrella fugaz. Pero la mayoría de las veces veréis que esos puntitos están parpadeando, están titilando, esos son las estrellas. Y es que las estrellas se encuentran a miles de millones de años luz de nosotros, cuando miramos al cielo en la noche, estamos viendo la luz que se emitió cuando los dinosaurios andaban por acá, imaginaros el tiempo que ha estado viajando, y cuando llega a la Tierra se encuentra la atmósfera, una capa de gas que rodea nuestro planeta, de modo que esa luz dispersa un poquito, parpadea, en cambio los planetas del sistema solar están mucho más cerca de nosotros, su luz que nos llega, la luz que reflejan del Sol, llega más brillante, más intensa, y por eso no están parpadeando, se ven fijos. Además, si tenéis buena vista, por ejemplo, Júpiter y Marte tienen un color anaranjado, en cambio Venus se ve blanco potente. Así pues, ¿qué veremos este 21 de diciembre? Dos planetas, Júpiter y Saturno. Estos dos planetas, este próximo 21 de diciembre, estarán lo más cerca de lo que han estado en los últimos 800 años. Están cerca desde nuestro punto de vista. Ellos, en el sistema solar, no andan cerca ni mucho menos. Les separan 613 millones de kilómetros, solo que es lo mismo, 4,1 unidades astronómicas. Y ahora me preguntaréis, ¿qué es una unidad astronómica? Pues bien, la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso es una unidad astronómica. Pues Júpiter y Saturno están separados cuatro veces más. Eso sí que es espacio. Cuando dos objetos en el cielo están muy cerca el uno del otro, hablamos de conjunción. Por ejemplo, cuando la Luna cada mes pasa entre la Tierra y el Sol, están en conjunción, aunque coloquialmente hablamos de Luna Nueva. Y muy de vez en cuando están en el mismo plano. Es cuando se producen los conocidos eclipses. Pero eso también lo dejamos para otro día. Estoy dándome cuenta que abro muchas carpetas. Ahora que ya queda claro que es lo de la conjunción y qué dos objetos estarán en el cielo, os podéis preguntar, ¿esto ha ocurrido en el pasado? Y la respuesta es... ¡Sí! De hecho, esto ocurre cada 20 años, más o menos. Júpiter y Saturno se ponen en conjunción. Esto se debe a la diferente velocidad que tienen estos planetas cuando viajan alrededor del Sol. Lo que esta vez es excepcional es lo cerquita que los vamos a ver. Y eso sí que ocurre muy pocas veces. Pero atención, eso ya ha ocurrido también en el pasado. En 1623, mientras los pelegrinos que llegaban a América se hacían con las tierras en Inglaterra, se estaban publicando las obras de Shakespeare en el cielo, allí, en medio de todo ese alboroto, Júpiter y Saturno se acercaron tanto como lo van a hacer estos próximos días. Así que eso lo hemos visto en el pasado. Y ese mismo año hubo un astrónomo matemático y alemán, Johann Kepler, a cual este fenómeno no le pasó desapercibido. Es este tipo que ves aquí con la barba y el compás. Otro día os hablo de él y de su amiguete Tycho Brahe porque entre los dos establecieron las leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y eso sí que da para otro video como este. Además, Kepler da para una película o serie de Netflix. Tuvo una familia en decadencia. Sus padres le despertaron de pequeño el interés por la astronomía, igual que ocurría con la protagonista de la película Contact. Le mostraron un cometa. Él quedó fascinado. A los pocos años, cuando tenía cinco, vio el primer eclipse de luna. Pero sabéis que su padre se metió a mercenarios, se fue al ejército, nunca regresó y él tuvo que trabajar como agricultor para pagarse los estudios de astronomía y convertirse en el gran astrónomo Johann Kepler. A lo que iba. A Kepler no le pasó desapercibida esa conjunción e hizo sus cálculos. Con sus leyes recientemente formuladas, vio que esa conjunción había ocurrido en el pasado. Lo único que tenía que hacer era retroceder. Y llegó al 4 de marzo de 1226. 1226. Más de 800 años atrás. Eso queda. Para entonces, se empezaba, por ejemplo, a construir la Catedral de Toledo. Nacía Gengis Khan o moría Francisco de Asís. Mirad en qué época estábamos. Si retrocedía más, incluso podría llegar a coincidir con la llegada de Cristo. Y esa conjunción podría ser la estrella de Belén. Kepler descubrió algo sorprendente al año siguiente. Encontró un monje polaco llamado Laurentiusus Liga. Suena a hechisto de Harry Potter, pero no, era su nombre. Que hizo públicos varios errores en las dataciones del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y como consecuencia, en el origen de la era cristiana. Hasta entonces, la iglesia había dado por bono los cálculos que en su momento hizo Dionisio el Exiguo. Un abadmo romano del siglo VI que había fijado el nacimiento divino en el año 753 después de la fundación de Roma. Pero según el jesuita Sus Liga, Cristo había nacido cuatro años antes del propio Cristo. Eso era que nació antes de que él había nacido. Eso no era ninguna paradoja. No estamos hablando de Back to the Future ni nada de todo eso. Simplemente hay un error de cálculo. Y es que los errores hoy los conocemos bastante bien. Por las dataciones romanas, como los textos de los evangelios. Los errores son bien conocidos. Tanto por las dataciones romanas como por los textos de los evangelios. El emperador César Augusto reinó cuatro años con el título de Octavio. Y además, se había empezado a contar su reinado en el año 1. Porque en la Europa medieval no existía hacerlo. Eso fue una herencia de los árabes. De modo que Herodes era el rey de Judea cuando nació Cristo. Pero ya había fallecido en ese momento. Porque eso ocurrió cuatro años antes de que él hubiese nacido. Y ahí están todos esos errores. Por ejemplo, el censo que ordenó Roma. Que obligó al viaje accidentado de María y José. Tuvo lugar entre los años 8 y 6 antes de Cristo. Por lo tanto, hay ese claro error en las fechas. Cuando Kepler tuvo todo ese conocimiento. Llegó a su conclusión dando cabos. Y es que solo había que restar cuatro o cinco años. A la triple conjunción que él había calculado. Con la mayor de las precisiones que se podía en la época. Los astros se habrían juntado en el cielo. Hasta tres veces durante el año de la encarnación divina. Y eso no habría despertado el interés a unos reyes magos bíblicos. Fascinados por la astronomía. Pues bien, no habría una conexión singular. Así que algunas hipótesis apuntan a que sí. Que realmente existió la estrella de Belén. Puede que fuera una combinación de fenómenos astronómicos. Como la propia conjunción que os acabo de explicar. O una ocultación de Júpiter tras la Luna. E incluso la explosión de una estrella. Una supernova. Que también en esa época unos astrónomos. En este caso orientales. Llegaron a datar en el año 5 antes de Cristo. Sea como fuere. La tradición cristiana de la aparición de la estrella de Belén. Está muy arraigada en nuestra cultura. Y puede tener un efecto lógico. Una explicación completamente astronómica. Y ahora viene lo interesante. Os he contado antes que cada 20 años. Júpiter y Saturno se acercan mucho. Pues bien, en las últimas semanas se han ido acercando. Y este próximo 21 de diciembre estarán lo más cerquita. De lo que han estado en los últimos 800 años. Esto es increíble. De hecho ya están muy cerca. Así que aprovechad para buscarlos en el cielo. Se ven bastante bien si está despejado. Y aprovechad. Tardaremos 20 años en verlos tan cerca. Y eso es la estrella de Navidad. Que quizás se encontraron esos reyes magos. Que viajaban hacia el oeste. Ahora bien. Si sois muy creyentes. Os sé que os bastará pensando que fue un milagro. Y para los más crédulos. Pensad que fue la visita de una nave extraterrestre. Lo que quiero deciros con todo esto. Es que todo es posible. Así que además. ¿Por qué no? Dudar de la veracidad de esa estrella de Belén. Si todos creemos firmemente. En la existencia de Papá Noel y los Reyes Magos.